...oficial como organización política de la Unidad Democrática y como un partido que está al lado de la gente, con el pueblo, en los momentos en los que estamos pasando la peor crisis económica, social que hayamos vivido en nuestra vida republicana. Hoy, lamentablemente, tenemos que ver con un país que llegó a tener presos del petróleo por más de 120 dólares el barril y que cuando asumió el poder el gobierno revolucionario que de revolución tiene nada, tenían una deuda de 30 mil millones de dólares como en medio de la mayor bonanza petrolera que hayamos tenido en la historia han quintuplicado nuestra deuda externa dejando al pueblo venezolano en una situación de pobreza sin precedentes. A un país en el que ningún venezolano puede conseguir fácilmente medicinas ni siquiera poder hacer un examen a un hijo para poder descartar una enfermedad. En un país donde los niños se acuestan sin comer porque no hay cómo alimentarlos. En un país donde ya suele ser costumbre ver a la gente buscar en la basura lo que puedan conseguir porque no tienen cómo alimentarse. En un país donde la inflación, la hiperinflación a la que hemos llegado se come el dinero de los bolsillos. Y mientras tanto, Nicolás Maduro anuncia la emisión de nuevos billetes porque ya los anteriores no sirven para comprar absolutamente nada pero no da ningún tipo de solución para resolver los problemas de los venezolanos. Mientras tanto, Nicolás Maduro sigue empeñado en confrontar y en enfrentar a los venezolanos que piensan distinto y que están luchando para poder tener en Venezuela un país donde haya oportunidades para todos y donde haya plena libertad, donde sea respetada la dignidad del ser humano.